¿Cuáles son los mensajes que nuestra nación de Fátima nos dejó? Salve María, soy el Padre Felipe García de los Heraldos del Evangelio. Y hoy tenemos la alegría de seguir con nuestro programa Esplendores de María. Es una continuación del programa del sábado pasado. Ahora, vimos el entorno, el escenario de la aparición de Nuestra Señora de Fátima. Por lo tanto, la Primera Guerra Mundial, la aparición del ángel, el ángel de la paz, el ángel de Portugal a los tres pastorcitos. La primera aparición de Nuestra Señora y justamente íbamos a entrar en el contenido de los mensajes. En el núcleo de los mensajes, de los secretos de Nuestra Señora. Y lo que ella pidió. Nosotros no vamos a seguir el orden cronológico de las apariciones, pero para resumir un poquito, vamos a dar ya los diversos mensajes que ella reveló a lo largo de sus apariciones. Prácticamente en todas las apariciones, el núcleo del mensaje era oración, conversión. Oración sobre todo por los pobres pecadores. Porque ella decía, hay mucha gente que se va al infierno, porque no hay gente que rece por ellos, por los pobres pecadores. Nuestra Señora decía, haced penitencia. Aquellos niños tan pequeños, tan inocentes, ellos empezaron a hacer penitencias duras para salvar a los pecadores. Ellos empezaron a rezar muchísimo. Y ellos sobre todo querían consolar a Dios y salvar a los pecadores. Consolar a Dios, porque otra palabra de Nuestra Señora, la palabra de madre, pero bien verdadera, dejen de pecar, dejen de ofender a mi divino Hijo, que ya está lo suficientemente ofendido. Es terrible. Dejen de pecar, conversión, cambio de vida. Y Nuestra Señora decía algo muy profundo para los niños. Es imposible que niños con una cultura la más básica posible dijeran eso. Ellos no sabían, incluso no sabían la geografía de Europa, no sabían nada prácticamente. Y ellos estaban viviendo, eso sí, la guerra, la Primera Guerra Mundial. Y Nuestra Señora decía, yo quiero que haya conversión. Si no hay conversión, si siguen con los pecados en la humanidad actual, Rusia seguirá esparciendo sus errores por el mundo. Y ella decía, en la época del pontificado de Pío XI habrá una guerra peor que la guerra actual. Y ella decía eso. Y fue efectivamente lo que pasó. Y ella seguía con el mensaje de Rusia, que era justamente donde estaba toda la revolución, donde el comunismo estaba más dando, caminando por Europa. Yo vengo a pedir al Santo Padre la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. Después Nuestra Señora dio los detalles en otra aparición, que sea con los obispos del mundo entero. Porque esta consagración, entregando Rusia a mi Inmaculado Corazón, todo eso, el proceso se detendría. Y Nuestra Señora decía, si no hay esta consagración, si no hay esta conversión de la parte de todos, Rusia esparcerá sus errores por el mundo. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir y viene lo peor. Muchas naciones serán aniquiladas. Muchas naciones serán aniquiladas. Después dice, pero después de todo eso, de todo este proceso de angustia, Rusia se convertirá. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Es la promesa principal. Mi Inmaculado Corazón triunfará. O sea, el mensaje de Fátima no es simplemente un mensaje de desesperación. Mensaje, no, es un mensaje de confianza. Y el mundo tendrá un tiempo de paz. Ahí está, sobre todo el principal mensaje de Nuestra Señora. En una de las apariciones, Nuestra Señora muestra a los niños el infierno. Pero niños tan inocentes, pobrecitos, Nuestra Señora les muestra el infierno. Y almas en cantidad cayendo en el infierno. Dicen los niños, como si fueran hojas cayendo de los árboles en el infierno. O sea, una cantidad terrible. Y Nuestra Señora les mostraba el infierno para que los niños se dieran cuenta de que era necesario rezar. Era necesario sufrir. Era necesario la conversión. Dejar los vicios. Era lo que Nuestra Señora quería de ellos. Incluso hay fotografías de los niños después de esta aparición. La tercera aparición en que ellos vieron el infierno. Y siguiendo el mensaje de conversión, Nuestra Señora hablaba sobre las modas. Que hay muchas modas que ofenden a mi divino Hijo, decía ella. Pero imagínense las modas en 1917 en comparación con las modas actuales. Que prácticamente son aberrantes en comparación con las modas de aquella época. Nuestra Señora ya señalaba, cuidado con las modas. Porque eso ofende a Nuestra Señora Jesucristo. Mucha gente considera simplemente Fátima por el secreto. El secreto que ella reveló a los tres pastorcitos. Y que años después, Sor Lucía escribió, puso el secreto en un sobre y envió a las autoridades eclesiásticas. Este mensaje algunos papas lo leyeron. Y la gente quiere saber, bueno, el tercer secreto, cómo es, cómo no es. El tercer secreto, el santo oficio, lo reveló el año 2000. En que dice que un obispo vestido de blanco subiendo una colina sería martirizado, sería muerto por aquellos enemigos de la religión católica. Y que habla también sobre posiblemente una crisis en la Santa Iglesia. Una crisis de fe en la Santa Iglesia. Y eso es muy importante, por supuesto. Pero no es lo único. Mucha gente se centra solamente en eso. Y se olvida del pedido de Nuestra Señora. El pedido de rezar el Santo Rosario. Nuestra Señora, en una de las apariciones, ella pide la comunión reparadora de los cinco primeros sábados. Para reparar el corazón de Jesús, el corazón de María, de los pecados que se cometen contra ellos. Mucha gente se olvida de eso. Y que estamos viviendo en una crisis de fe, eso es evidente. Que estamos viviendo en una crisis dentro de la Santa Iglesia, desafortunadamente, es verdad. Pero los remedios, la medicina, ya está dada por ella. Oración, sobre todo de Santo Rosario. Conversión y hacer penitencia. Por la Santa Iglesia, por el Papa, por los pobres pecadores. Todo estará resuelto. Que todo este mensaje de Nuestra Señora de Fatima sirva para que nosotros podamos crecer en la devoción a ella, crecer en el amor y sobre todo crecer en la confianza. Nuestro fundador, Mons. Juan, decía, mensaje de Fatima es un mensaje de confianza. Por lo tanto, les dejo mi bendición para que todos ustedes puedan tener el valor, la fuerza, la determinación de seguir con el cumplimiento de los pedidos de ella a la humanidad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseenos sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María.